Reiterar que el pasado viernes ha sido la reunión de coordinación para poder realizar las mesas de trabajo. Hay la disposición de parte de ellos, que eso es lo que corresponde. Las autoridades sindicales, sociales, si no tienen predisposición, pues es muy difícil poder avanzar y poder conocer las razones de las solicitudes y demandas que ellos plantean y unas posibles soluciones. Entonces, en ese marco, a través de nuestro Secretario de Movilidad Urbana, se ha coordinado esta decisión de poder trabajar en estas mesas de trabajo que implican un desarrollo continuo y permanente en esta unidad. Entonces, esa es la última información oficial que tenemos. Otro tipo de posición fuera de esa acordada, pues obviamente tendrá otro interés para nosotros institucionalmente. Creemos que es importante poder dialogar con la representación de los choferes y poder también explicar cuáles son nuestras razones para podernos, obviamente firmes en una decisión de que el tema de la... por ejemplo, de cumplir la solicitud del incremento del pasaje no es una simple decisión de no atender su solicitud o su demanda, sino que tiene también justificativo que ellos tienen que conocer.